Un abrazo es una forma de cariño, de amor, de reconciliación. Un abrazo también representa la unión y la libertad. Nosotros en Libre queremos unir a todo el pueblo hondureño para juntos refundar nuestro país. Una nueva Honduras está por nacer. Con justicia, paz y oportunidades para todos. Con Xiomara Presidenta. ¡Gracias!